Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Omar Cañizales, consultor clínico de la marca Butecker. Quiero hablarles del UDS-J2 LED. Es un equipo de ultrasonido con 5 potentes LED que permitirá un mejor campo de visión. Tiene también un sistema automático de cambio de frecuencia, para ser usado no solo en detartraje, sino también para remoción de pernos de fibra de vidrio, pulido de hombros, entre otros. Su intensidad varía entre 3 y 28 Hz de frecuencia y 10 niveles de intensidad. Además, puede ajustar la cantidad de agua. Puede ser usado también de manera subvingival, con menor molestia al paciente. Viene una pieza de mano plástica ergonómica para el usuario y solo los forros son autoclavables hasta 134 grados centígrados. Además, incluye puntas como 2G1, 1G2, 1G4 y 1P1. Estas son las más vendidas del mercado. Puede ser usado de 3 maneras distintas. Conéctelo a una bomba de agua para hacer el equipo portátil, conéctelo a la unidad o puede incluirlo dentro del bracket. Recuerde que estos sistemas son compatibles con EMS y Mektron.